4, 3, 2 Platícame un poquito de la historia así, de una manera medio rápida del grupo Los Giles La historia de Los Giles, bueno, iniciamos en 1986 Iniciamos en 1986, allá en este pueblo natal se llama Tejalpa Morelos Allá cerca de Cuernavaca Los Giles llevamos hasta hoy en la actualidad, en el 2011, 25 años de vida ¿Cómo te llamas tú? ¿Qué instrumento tocas? Y que además de tocar tu instrumento, ¿qué te toca hacer en el grupo? Bueno, mi nombre es Bernardo Giles, toco los teclados Ahora con el nuevo proyecto, ahí virtualmente hacemos lo que son clarinetes y trompetas ¿Cuál es el nombre de la producción que están lanzando ahorita? La nueva producción, lo más reciente, que es con la banda virtual, se llama Cómo Duele el Amor ¿Cuáles son sus plazas más importantes en Estados Unidos? En Estados Unidos yo creo que las plazas más importantes es Chicago, donde hay mucha gente de Morelos Y también allá por Minnesota, por aquel rumbo Trabajamos también en lo que es Nueva York, Los Ángeles y varias ciudades de la Unión Americana Esta entrevista se está viendo en el norte de México ¿Qué le recomiendas a la gente para que se aficione en tu música? Que busquen por ahí nuestras redes sociales La verdad, creo que Los Giles tenemos ya, como comentaba, 25 años de vida Y creo que hay mucha música que ustedes pueden checar en YouTube, en nuestro espacio que es Los Giles México Búsquenos ahí para que empiecen a enamorarse de la música de Los Giles ¿Cómo te sientes en California y qué significa para Los Giles el estado de California? Estupendamente a gusto, estupendamente realizado Es de los estados más bellos de toda la Unión Americana y creo que del mundo Y bueno, les recomiendo a la gente de California que disfrute este lindo clima, es lo mejor que hay ¿Cuál es la parte más bonita para ti de ser museo? El poder compartir con mi familia, que son mis hermanos, y mi familia también, que son mis hijas y mi esposa Muchas cosas importantes de este país y también de nuestro México ¿Cuál es la recomendación que le haces a la gente para que lo siga en las redes sociales? Primero que nada, que chequen nuestro trabajo, que es con mucho cariño, nuestra música Y creo que lo más importante también es nuestra forma de ser Nuestra forma sincera y sin tanto rollo de cada uno de los integrantes Y de ahí que ellos definan, que ellos decidan y que ellos ahora sí que nos gusten para que puedan permitirnos ser sus amigos ¿Cuál es tu nombre, el instrumento que tocas y la posición que ocupas en el grupo? Rodolfo Giles García, toco trompeta y toco los teclados a la vez de los trombones y efectos especiales Y nuestra función es la coordinación general ¿Cuál es tu apodo? Roy Mi nombre es Fulano y mi apodo es Fulano Mi nombre es Rodolfo Giles García, alias el Roy ¿Cómo se siente siendo una muchacha, una mujer en el grupo Los Kinos? Pues es un compromiso, es un compromiso, es un reto con toda la gente porque para empezar a tener la aceptación de ellos El poder brindarles algo en un estilo, igual una imagen que ellos también puedan de alguna manera digerir En fin, a veces a la gente no se le da mucho gusto a toda, ¿verdad? Pero sí es un compromiso muy grande y también es una satisfacción muy bonita cuando la gente igual nos apoya, ¿no? O es seguidora, fan de uno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!